¡Dile adiós al llanto! ¡Sígueme a mí! ¡Llámame Candy! Segunda parte, capítulo 1 La cubierta del barco estaba envuelta en una espesa niebla. ¡Qué frío! dijo Candy ajustándose el chal sobre sus hombros. Allí fuera la alegría que impregnaba el salón del transatlántico. Parecía casi irreal. Oscuridad y niebla. El sonido de las olas estrellándose contra la base de la nave. La espuma blanca que se eleva bruscamente en la oscuridad de la noche. Candy no podía creer que se encontrara de verdad a bordo de ese barco. Era muy lujoso y con destino a Inglaterra. En el salón se lleva a cabo una fiesta de nuevo año, pero ella silenciosamente se había escabullido. Música en vivo y baile, ríos de campana y gente ebria que reía alegremente. Era un lugar demasiado festivo para ella. El nuevo año, aunque Anson y se había ido, con el tiempo continuó avanzando. Con un pequeño suspiro, se aferró al pasamano húmedo por la niebla. En el aire resonó el silbido de la sirena. ¿Cuántos días habían transcurrido desde que había dejado América? Cada día en el barco se acercaba a su destino y cada día se alejaba más de su hogar. De verdad parece que mi destino es siempre partir apresuradamente. Sonriendo, Candy miró al cielo nocturno, oscuro y sin estrellas, que de tanto en tanto parecía tras la niebla. En el auto que llegó el día de la primavera, estaba Georges. Con la misma inexpresividad mostraba cuando la había salvado durante el viaje hacia México. Se había limitado a comunicarle los puntos principales. Estoy aquí por órdenes del abuelo William. Es su deseo que usted viaje a Inglaterra. Para asistir con a jinco a una prestigiosa escuela en Londres. Todo está listo, por lo que usted debe partir de inmediato. La nieve no cesaba de caer, blanqueando todo el terreno en torno del hogar de Pony. Yo estaba convencida de que ya no era su hija adoptiva. Había objetado confusa, pero George había permanecido en silencio. No sabiendo qué hacer, había mirado a la señorita Pony y a la hermana Lane. Sin hablar, las dos mujeres se habían asentido. Ellas parecían que ya tenían conocimiento de todo. Yo, sin embargo, asistí a una escuela en Londres. Inglaterra estaba realmente muy lejos. Después de todo, ella no conocía más que ese pueblo de Liquid. Al verla en dificultades, el hombre le entregó dos cartas de parte de Stier y de Archie. Querida Candy, ¿cómo estás? Stier y yo queríamos ir a visitarte y nos escapamos de la casa, pero George nos atrapó de inmediato. Es mi culpa porque puse mi confianza en esa chatarra de auto construida por mi hermano. En todo caso, estaremos esperando por ti en Londres. No veo la hora de volvernos a encontrar allí, Archie. ¿Tienes idea de lo triste que sería la vida sin ti en Londres? Estamos finalmente libres de control de la tía abuela Elroy. ¿Entiendes? Ven Candy, tráeme algo de alegría. Le he entregado a George algunos regalos que te hice. El primero es una muñeca idéntica a ti. Prueba a tirar la cuerda. El segundo es un salvavidas automático. Basta con meterla al agua para que se infle solo. Así podrás enfrentar el viaje en el barco con toda seguridad. Te espero en Londres. Stier La muñeca Candy de madera, cuando se tira del hilo, sus ojos y boca toman una expresión alegre. Stier Yo no tengo la nariz tan chata. Abrazando el regalo de la chica, había sonreído entre lágrimas. De repente, una voz calmada había dicho. Señorita Candy, usted todavía es una digna hija adoptiva de la familia Bartley. Era George, quien hablaba para su carácter en ese tono de voz estaba lleno de sentimientos. Por favor, no me defraude las expectativas del señor William. Estupefacta, la muchacha lo observó. No he hecho nunca nada para agradecerle. Una vez Candy había deseado convertirse en una dama digna del hombre Artley. Pero las cosas habían ocurrido de una manera diferente. Candy, un regalo tan maravilloso como este, no se le presenta a todo el mundo. Sea agradecida y acepta esta propuesta. Nosotras estaríamos muy felices de tener la certeza que sin importar a dónde vayas, no olvidarás quién era realmente. En aquel momento, los sentimientos de la joven se hicieron claros. El rumor del motor se unió al de las olas. La música que provenía del salón se transformó en un rítmico tango. Señorita Pony, hermana Lane, Anthony, al murmurar a esos nombres, sintió que sus ojos se humedecían. Rápidamente cerró sus párpados. El viento se había hecho más frío y una niebla recorría el puente como una invisible chal blanco vestido por ninfas nocturnas. La muchacha decidió regresar al interior, pero se detuvo principalmente. Más allá del banco, de Nieva le había parecido distinguir la figura de una persona. Cuando la visión se hizo más clara, pudo distinguir la imagen de un muchacho de espaldas. El joven estaba parado en la baranda del barco, apoyándose a la mitad de su altura, con la intención de mirar el mar oscuro, parecía querer lanzarse al agua en cualquier momento. Preocupada, Candy no podía dejar de acercarse y, de repente, retuvo su respiración, con su corazón latiendo tan fuerte que le dolía. ¡Ansoni! Sus labios le temblaban ligeramente. Ese chico se parecía tanto, la misma postura de alguien que parecía absordo en algún pensamiento. El cabello suave, acariciado por el viento. Continuó acercándose como si fuera traída por un imán. La niebla se movía sin interrupción, cubriendo el perfil del chico, y Candy sintió que su pecho aplastaba por una carga insoportable. Parecía que realmente mucho a Ansoni se parecía a este muchacho. En realidad, el chico que tenía delante era más alto y atlético, pero no obstante, el parecido seguía siendo, sin embargo, impresionante. La niebla parecía ver un destello en su mirada dirigida, casi desafiante en la oscuridad que se extendía alrededor del más allá del mar. Candy vaciló, teniendo la sensación de haber presenciado algo que no debería haber visto, pero no conseguía marcharse. Me recuerda al perfil de Ansoni, cuando algunas veces observaba la distancia con aquella mirada triste. El corazón de Candy estaba lleno de emoción. ¿Quién está ahí? De repente, el chico se giró y habló con una voz firme. Era un tono que correspondía poco a su imagen triste de espaldas. Lo siento. ¿Me parecías tan triste? Tenía miedo de que te quisiera lanzar al mar, murmuró Candy turbada. ¿Triste yo? Apurándose con el dedo, el muchacho estalló en grandes carcajadas. ¡Ja, ja, 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 ja! Esa estuvo buena. Así que, ¿yo estoy triste y querrá lanzarme al mar? No dejo de reírse a carcajadas. Candy sentía que le tomaban del pelo. Esa persona que tenía enfrente no se correspondía de ninguna manera con el joven de espaldas que se parecía a Ansoni La luz que había visto en sus ojos, hace un momento, había sido un error ¿Qué estás haciendo aquí caminando sola? En el salón está la gran fiesta de Año Nuevo, le preguntó irónicamente No me gustan mucho las fiestas, respondió con aire indiferente Candy Pero ahora molesta, el muchacho dio ren de nuevo ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo no? Di mejor que no tienes a nadie con quien bailar ¡Pues te equivocas! No te ofendas señorita pecosa, si te enojas se verán aún más El chico se acercó de repente, la cara y dejó escapar un silbido Pero mira que exageración Hay realmente una cara detrás de tantas pecas, pobrecita Candy lanzó una mirada cortante y dijo Bueno, lo siento mucho por ti, pero yo adoro mis pecas Me gustaría tener aún más, imagino que lo tuyo es pura envidia Ya que no tienes ninguna peca ¿Cómo? El chico fingió sorprendese y acercó aún más ¿Entonces quieres decir que también estás orgullosa de esa nariz chata? No, esa mirada burlona no se parecía nada a la de Anthony, naturalmente Y piensa que para tenerla así, la aplastó a propósito todos los días Presa de rabia, Candy impresionó a propósito su nariz Y la presionó bastante fuerte Aquel chico siguió haciendo hincapié en todos esos detalles físicos que más le preocupaban En verdad que eres una chiquilla animada Riendo el muchacho se volvió y encaminó hacia el puente Mejor me escapo antes de que me muerdas ¡Feliz año nuevo! Ha sido divertido conocerte, señorita Pecosa Alzado un brazo en señal de saludo Desapareció silbando en la niebla Candy lo observó alegre y le hizo una mueca Estaba enojada consigo misma por haberse dejado engañar por un momento Por la aparente semejanza con Anthony Señorita Candy la estaba buscando En aquel momento en el lugar del muchacho apareció George Y Candy se apresuró a recuperar nuevamente la digna expresión de una señorita Esta noche la niebla es muy densa ¿Cómo podrá justificarme con el señor Williams si accidentalmente cayera en el agua? Discúlpeme Candy se excusó sinceramente y empezó a caminar a su lado Escucha George Antes por casualidad no se encontró con un muchacho ¿Se refiere al señorito Granchester? Entonces ese tipo se llama Granchester Exactamente Creo que forma parte de la ilustre y noble familia inglesa ¿Qué? ¿Aquel muchacho arrogante y descarado es un noble? ¿Por casualidad? ¿Le ha sucedido algo con el señorito? No, es solo que me pareció que se asemejaba un poco a Anthony ¿Al señorito Anthony? Murmuró el hombre deteniéndose Incapaz de sostener la mirada de dolor George Candy le devolvió una hermosa sonrisa y dijo con aire contraído Ah, pero he cometido un gran error No tiene nada que ver con Anthony ¿Ese es un noble? Anthony Sí que era distinguido Y era un noble en todos los sentidos, ¿no cree? George no respondió y bajó la mirada Incluso Candy permaneció en silencio Y los dos llegaron a sus camarotes sin hablar En tres días llegaremos a Inglaterra Duerman bien Le deseo El hombre ante la puerta Mientras seguía desviando la mirada Gracias, buenas noches George Murmuró Candy Pero después lo llamó de nuevo con una voz alegre ¡Feliz año nuevo George! Espero que este año nuevo nos tenga guardado las cosas buenas El hombre se detuvo y giró lentamente Ese es mi deseo también para usted señorita Candy ¡Feliz año nuevo! Dijo él suavemente inclinando profundamente la cabeza Ese año, pensó Candy Marcaría el inicio de una nueva vida